En La Ventana presentamos la entrevista del día. Siete con trece de la mañana en este, en su noticiero La Ventana. Ya está con nosotros, tal como le habíamos anunciado, la asambleísta de Alianza País, Jimena Peña. A propósito de la noticia que acabamos de leer, les queremos presentar esta entrevista, compartir con ustedes las declaraciones de primera mano desde adentro, desde ver cómo se está analizando este panorama hacia el dos mil veintiuno. Asambleísta, muy buenos días, bienvenida a Radio La Calle, ¿cómo está? ¿No la escuchamos? Parece que el micrófono. ¿Puede prender su micrófono, asambleísta? Muy buenos días, les decía que gracias por la invitación, que es un gusto poder dialogar con ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, asambleísta, acabamos, antes de empezar este contacto, teníamos precisamente una noticia en la que nosotros comentábamos que Alianza País participará con candidatos propios a las elecciones del dos mil veintiuno. ¿Sobre la base de qué reflexión han tomado esta decisión, asambleísta? Han habido varias reuniones de la dirección nacional durante estos días y en efecto, luego de un debate, los compañeros directores provinciales y los que integramos la dirección nacional, hemos decidido en efecto que Alianza País debe salir con candidato propio, con un candidato que sea militante, que sea parte de la organización política. Esto no quiere decir que la organización esté cerrada a posibles alianzas. Creo que también en el comunicado se deja claro que también se procurarán alianzas con aquellos sectores que tengan una mirada progresista, con los que podamos compartir no solamente un proceso electoral, sino un plan de gobierno. Eso es lo que la dirección ha decidido. Esperemos realmente que durante los procesos de democracia interna que se están desarrollando ya a nivel de provincias puedan surgir nombres de precandidatos y en lo posterior, pues, a través de la dirección nacional, a través de la convención, poder escoger finalmente los candidatos que serán los que integrarán la papeleta en el dos mil veintiuno. Estamos conversando con Jimena Peña, específicamente asambleísta. ¿Qué le llevó a usted a desistir del tema de la coordinación del movimiento? ¿Cuál es la situación interna que no ha favorecido la cohesión en sí del bloque de Alianza País al interior de la asamblea? ¿Y cómo se está llevando la relación con el Ejecutivo? Bueno, usted recordará que desde un inicio nuestra bancada ha tenido posiciones dispersas, ¿no? Ha sido muy complejo aglutinar todas las voluntades de la bancada. Tomen en cuenta que es una bancada diversa, incluso compañeros aliados, es decir, de otras organizaciones provinciales, que en su momento se unieron a Alianza País para integrar dos bancadas legislativas, la de Alianza País y la de Alianza País de Aliados. Sin embargo, claro, mucho ha fallado el procesamiento político con el Ejecutivo. Siempre han venido posiciones o temas de inconsultos que se han puesto a consideración de la bancada. Muchos compañeros no han estado de acuerdo precisamente por la falta de procesamiento y por la falta de escucha del Ejecutivo a la bancada oficialista y también al movimiento. Esto es lo que de manera permanente ha hecho muy complejo aglutinar la votación. Y pues este tema se ha fortalecido, digamos, se ha hecho mucho más evidente durante este año, donde hemos tenido una pandemia, una situación económica muy compleja, donde hemos tenido decisiones duras para la ciudadanía con las que no hemos estado de acuerdo. Y pese a que hemos canalizado nuestra preocupación, no se nos ha dado respuesta. Ha habido ciertos ofrecimientos por parte del presidente de la República que no se han cumplido. Entonces, todos estos temas lo que hacen es, obviamente, empeorar una situación que realmente se hizo insostenible. En la última votación, realmente en la teta de la vicepresidenta, yo no compartí con la posición de la mayoría de la bancada. Y creo que lo responsable fue, en efecto, poder dejar el espacio para que otro compañero o compañera que esté de acuerdo y pueda defender esa decisión frente a la gente pueda asumir el rol. Asambleísta, ¿cuánto ha influido, para bien o para mal, la presencia de la ministra María Paula Romo? Porque me parece que ese es el sisma que se abre en la Alianza País ahora, en la votación en la que ella encabezaba la terna. Parece que su presencia provoca esta ruptura que se evidenció luego en una votación absolutamente fragmentada y minoritaria, incluso para sus propios intereses. No se trata, digamos, de un tema de personalismos. Incluso antes del envío de la terna en lo personal había ya expresado en algunos medios de comunicación cuáles podrían ser algunas características de los perfiles que integren la terna. Y estábamos convencidos de que lo ideal era gente que no esté dentro del gabinete, que no haya estado dentro de la toma de decisiones durante estos tiempos, precisamente porque han sido decisiones que han sido muy duras, muy fuertes, y que han generado un desgaste. Más allá de la persona, creo que cualquier funcionario que se hubiese encontrado en esa posición, tomando esas decisiones y enfrentando, digamos, las mismas con la gente, iba a tener un desgaste. A eso también, lastimosamente, tenemos que sumarle este caso que se está investigando sobre este tema de corrupción que involucra a algunos legisladores de la bancada Badi. Es obviamente donde también, lastimosamente, se encuentra de alguna manera mencionada la actual ministra de Gobierno. Si bien todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, esto genera ya preocupaciones y tensiones a nivel nacional. En lo personal estaba convencida que, en primer lugar, la persona que llegue a ese cargo tenía que ser una persona que no genere mayores tensiones, una persona que pueda un poco aglutinar al país, que pueda convocar nuevamente a un diálogo, a enfrentar una crisis económica, una crisis sanitaria como país, de manera colectiva, sin incendiar más los ánimos políticos dentro del país. Y, pues, realmente, el hecho de que pudiera ingresar el primer nombre de la terna porque no había votos para ninguno de los tres, también iba a generar una ilegitimidad de origen en un cargo tan importante luego de que hemos tenido ya tres vicepresidentes. Entonces, digamos, lo adecuado, lo óptimo era que este cuarto nombre ingrese generando mínimos consensos en la Asamblea Nacional, ya que entrar por el Ministerio de la Ley, si bien era un tema legal, y, insisto, causaba problemas de legitimidad de origen en la designación. Estamos conversando con la ex coordinadora del bloque de Alianza País, Jimena Peña, actual asambleísta de esta tienda política. Asambleísta, tomando el primer punto, que es el eje de lo que hablamos al inicio, de los candidatos, ¿están ustedes hablando de una candidatura a la presidencia de la República de Alianza País? ¿Creen que existen condiciones para hacer un planteamiento de ese tipo? Y no lo pongo de forma peyorativa, pero ¿habrá los votos? ¿Habrá el sustento, sobre todo, para presentear algo así en estos momentos? Más allá de un candidato, lo que tiene que existir es una propuesta. O candidata. El candidato o candidata tiene que existir una propuesta a la ciudadanía y tiene que existir también una decisión firme de autonomía por parte del movimiento. Yo lo dije en mi carta de renuncia a la coordinación. Si el movimiento sigue callado, si no finalmente expresa a la ciudadanía lo que ha pasado, prácticamente que no ha gobernado, que no ha sido consultado las decisiones, eso es un tema fundamental. Incluso para generar alianzas en territorio que no quieren, realmente que no están interesados para nada en el gobierno. Creo que es fundamental que Alianza País debele su situación para que pueda generar un discurso autónomo, autocrítico y crítico también de aquellas decisiones de gobierno con las que no ha compartido y en las que no ha sido parte. Y por otro, tiene que haber una propuesta, una propuesta de rescate de los principios fundacionales del movimiento que fueron violentados, tanto en la primera década, que si bien tuvimos grandes logros, también es innegable que hubieron casos de corrupción que fueron de alguna manera justificados por aquellos que salieron del movimiento y que convirtieron en víctimas a aquellos que traicionaron al movimiento político, que era un movimiento realmente que tenía como un eje la revolución ética, la lucha contra la corrupción. Ahí hay una primera traición al movimiento. Y luego en este actual gobierno, los que no tuvimos ningún problema de corrupción y los que decidimos quedarnos en el movimiento, generar gobernabilidad, respetar el orden democrático, generar equilibrio en la aprobación de leyes, los que decidimos quedarnos en el movimiento, a su vez también hemos visto durante estos tres años como desde la presidencia de la República prácticamente ha habido una campaña de desprestigio del movimiento. Recordará usted cuando hubo un ministro que dijo que uno de los grandes logros del gobierno era que había terminado con la primera fuerza política del país, que era Alianza País. A eso nos hemos enfrentado, a una campaña permanente por parte de los que han gobernado con el presidente Moreno. Pese a ello, nosotros privilegiamos el bien del país, generamos gobernabilidad, estuvimos apoyando lo bueno en algunos temas también, teniendo una voz firme de oposición. Recordará usted en octubre, cuando participé de una rueda de prensa con las otras bancadas en las que pedíamos el retiro de ese proyecto de ley que tenía más de 400 artículos y que era imposible procesar esos 400 artículos en 30 días. Ahí también pudimos poner una voz de equilibrio, una voz fuerte, no una voz de sumisión, una voz crítica también ante algunas decisiones por parte del Ejecutivo. Y ahora, en efecto, lo que es fundamental es que nuestro movimiento y la bancada pueda precisamente mostrar con mayor firmeza esas posiciones críticas y deslindarse de manera definitiva de aquellas decisiones, insisto, en las que no hemos sido considerados y en las que no hemos sido parte. Asambleísta, usted acaba de decir una palabra que es fundamental a la hora de analizar un poco esta coyuntura y es deslindarse. Me parece que, claro, hay algunos asambleístas que están haciendo este ejercicio, ¿no?, de alejarse del movimiento, alejarse de la sombra del presidente Lenín Moreno, ahí está Elizabeth Cabezas, entre otros, que han abandonado el movimiento Alianza País. Eso, digamos, por un lado, pero por el otro, usted también se desmarca de los diez años en el que estuvo el ex presidente Rafael Correa. ¿Dónde va a estar su asidero? Si, en efecto, todo el mundo está un poco alejándose de aquellos que consideran que hicieron mal las cosas en su momento, ¿en qué se van a afincar? Digo, quiero preguntar, ¿dónde va a estar el asidero para que la ciudadanía nuevamente les pueda tener confianza y votar por ustedes? En el proceso que ganó las elecciones en el 2008, en un proceso que nace de la ciudadanía, con una propuesta para los ciudadanos, para los ecuatorianos y ecuatorianas, para las grandes mayorías, no necesariamente en una o dos personas. El movimiento Alianza País no es Rafael Correa, el movimiento Alianza País no es Lenín Moreno, no podemos depender de una o dos figuras. El proyecto político es mucho más profundo y significa muchas más reivindicaciones. Está integrado o lo hace la gente, los que están en las calles. Pese a todo lo que ha pasado a Alianza País, tiene todavía un porcentaje de militancia que está ahí dispuesta y lista a respaldar. El movimiento debe hablarle a esta militancia que votó en el 2017 por el presidente Moreno y que se ha visto decepcionada lastimosamente por todas las decisiones que ha tomado el presidente en el momento que se vio obligado a gobernar con otros sectores, al perder la mayoría, cuando usted recordará, el grupo correísta sale del movimiento Alianza País por defender a figuras que en este momento tienen sentencias ejecutoriadas. Es decir, hay que hablarle a esa gente que confió en un proyecto de manos limpias y que se vio decepcionada en el momento que hubieron personas, muchas de ellas que ni siquiera fueron militantes de Alianza País, pero que se sirvieron del gobierno para cometer sus actos de corrupción y lo propio ha pasado ahora también. O solamente hay que ver cuáles son algunos ministros que están cuestionados por haber llenado de familiares el Ejecutivo. Estos temas lastimosamente hemos visto personas que no ganaron las elecciones, que nunca hicieron campaña, que se valieron lastimosamente de la debilidad de este gobierno para gobernar por Alianza País, para tomar decisiones totalmente alejadas de nuestro plan de trabajo, de nuestro proyecto, y encima de esto todavía cuestionados. Eso es lo que tenemos que rescatar y eso es lo que tenemos que decirle a la ciudadanía. En este momento yo he hecho ese ejercicio como un llamado de atención a mi propio movimiento político y diciéndoles, si nosotros no tomamos de estos correctivos, probablemente van a haber más desvinculaciones porque nosotros no podemos permitir que nuestro movimiento se quede en un silencio total. Hemos agotado los espacios internos. Este ejercicio ya de exteriorizar estas preocupaciones es ya un último paso, un último llamado que estamos dando precisamente porque hemos querido a nuestro movimiento, porque estamos comprometidos con los ideales del movimiento, pero creemos que es fundamental un cambio de dirección y por eso está este llamado de atención en lo particular. Sigo siendo parte del movimiento, sigo siendo parte de la bancada, pero también estaré pendiente y alerta de las decisiones que se siguen tomando para en base a ello también tomar decisiones más que políticas personales. Conversamos con Jimena Peña, asambleísta de Alianza País. Hasta el momento no se ha hecho un marco de lo que ocurre al interior del movimiento. Hay una especie de fuego cruzado entre el presidente, el movimiento, el presidente confía algunas veces en asesores que no están en el movimiento, el movimiento reclama, el movimiento evidentemente tiene una fractura hace muchísimo tiempo con la revolución ciudadana, la revolución ciudadana tiene otro tipo de pensamiento y actúa a partir de eso. Evidentemente hay un fuego cruzado por aquí. ¿Cómo ha afectado esto a los simpatizantes de Alianza País? ¿Cuántos simpatizantes hay en el momento? Por ejemplo, en el último año, ¿cuántas desafiliaciones y afiliaciones nuevas se habrán registrado? Realmente las desafiliaciones no han sido numerosas como se hubiese esperado realmente según las campañas. Y después de todo lo que el movimiento ha atravesado realmente que en este momento existan movimientos, existan directivas y si exista una estructura nacional es importante porque el movimiento Alianza País pese a todo lo que ha pasado todavía tiene una estructura nacional y eso es fundamental porque muchas organizaciones políticas que tienen ya candidatos ahora no tienen la estructura que tiene Alianza País en este momento. Es decir, hay todavía una estructura que nos permitirá o nos permitiría trabajar de cara al 2021. Pero están vendiendo la sede asambleísta, perdón que le interrumpo, están vendiendo la sede principal aquí en la Chiris. Eso no es un buen síntoma, ¿no? Bueno, realmente ese es un tema económico y recordará usted por ejemplo cuando salió el escándalo de los diezmos muchos de los asambleístas de los militantes que contribuían al movimiento dejaron de contribuir precisamente por este tema coyuntural donde se satanizaron el pago de estas contribuciones voluntarias que están totalmente nomadas en el código de la democracia. Es decir, en este momento hay una situación económica compleja que es incluso acumulada desde las administraciones de Dori Solís, de Gabriela Rivadeneira, de Ricardo Zambrano. Es decir, en ese momento ya Dori Solís deja el movimiento en el lugar según lo que se nos ha informado el secretario ejecutivo actual. Gabriela Rivadeneira también deja el movimiento prácticamente desfalcado. Ricardo Zambrano algo hace pero también no puede cubrir las obligaciones que quedan pendientes desde las administraciones anteriores. Es decir, en este momento el movimiento lo que tiene son algunas deudas acumuladas de administraciones anteriores. Entiendo que la propuesta de venta de la sede del movimiento en ese caso si es que es necesario vender ese edificio comprar un nuevo local saldar las deudas ya será una decisión que deba tomar la dirección nacional pero un movimiento insisto no es una persona no es un edificio un movimiento político lo hace la militancia en base a sus principios a los ideales que son los que motivan ese apoyo ese respaldo en las calles en las urnas y creo que eso es lo que tenemos que rescatar a través de una propuesta de rescatar una propuesta de trabajo y a través también de reivindicar al movimiento por supuesto hablándole con sinceridad a la ciudadanía lo que ha pasado en estos tres años. Estamos junto al asambleísta Jimena Peña quiero abordar otro tema técnico jurídico y electoral asambleísta en usted es representante por las circunscripciones del exterior ahora el consejo nacional electoral ha decidido que quienes quieran presentar sus candidaturas tengan que venir a firmar el formulario aquí en el país en medio de la pandemia en medio de todas las restricciones que esto supone ¿cómo ha analizado usted precisamente esa perspectiva? porque nos parece ahí que hay un ejercicio de dedicatoria en la ley pero más allá de eso ¿cómo ve usted esta evidente restricción a los derechos electorales de los ciudadanos de nuestros compatriotas tantos que nos escuchan en el exterior? Mire, yo creo que es importante hacer una precisión en lo personal no creo que sea una restricción de derechos porque todavía pueden candidatizarse y esto es aplicable solamente a aquellos candidatos de carácter nacional es decir los representantes de las circunscripciones del exterior candidatos a asambleístas por esas circunscripciones todavía pueden registrar sus candidaturas en los consulados más cercanos entiendo que esta medida es una medida administrativa para aquellos que se candidatizan para candidaturas nacionales como son presidente vicepresidente y asambleístas nacionales es importante hacer esa precisión no es una restricción del derecho el derecho está garantizado usted puede presentar usted puede candidatizarse es un requerimiento administrativo que usted venga acá a Quito en lo personal a mí me parece equivocado a mí me parece que lo que debe hacer las autoridades no solamente el consejo nacional electoral todas las instituciones es facilitar el tema administrativo a través en este caso de las representaciones del consejo nacional electoral en el exterior que son los consulados es decir hablemos con propiedad yo entiendo que en este momento hay un debate en torno al derecho no es un tema de derechos es un tema de facilidades y yo como representante de los migrantes por supuesto que voy a estar siempre a favor de que se mantengan y se fortalezcan las facilidades para nuestros compatriotas migrantes en el exterior por tanto estoy en desacuerdo con esa medida administrativa que como hago lo que hago es precisar los representantes de las circunscripciones de esos territorios podrán inscribir su candidatura en el consulado más cercano como ha sido hasta la fecha y de acuerdo a esta medida administrativa de no tomarse un correctivo aquellos que aspiran a una dignidad nacional tendrán que ir a registrar su candidatura en Quito y si es una medida administrativa con la que no de acuerdo porque eso es generar mayores complicaciones a los compatriotas que están fuera y además estoy en total oposición a que las leyes y las medidas se tomen en base a la particularidad y no a la generalidad eso significa que está en contra por ejemplo es que me parece que hay una dedicatoria al expresidente Rafael Correa no le parece así asembleísta por eso insisto yo estoy en contra de que se tomen decisiones basadas en la particularidad y no en la generalidad dejando claro que no es una restricción al derecho sino es una medida administrativa que no comparto por generar mayores complicaciones a los compatriotas que vivimos fuera del país estamos conversando con Jimena Peña gracias a los comentarios a Elfer Rodríguez John Jacome Cambalache Cambia Renato Samper Boris Proaño Raimundo Ceballos Judith Guaño gracias por estar conectados con nosotros a Campo Elías a Sócrates Carrillo en tantos comentarios asambleísta que como siempre a nuestros invitados le invitamos a revisar en calma y ir contestando y generando esta interacción con todas las personas que siguen el noticiero la ventana asambleísta yo quisiera conversar con usted en un plano en el que no sienta que yo quiero interpelarle y sacarle una declaración pero si quisiera realmente una expresión suya alrededor de esta pregunta que le voy a hacer se siente usted también traicionada por Lenín Moreno porque el hecho de por ejemplo le hago una pregunta más amplia aún nombre un consejo asesor para el tema Galápagos con gente que no es del movimiento nombre un consejo asesor en el tema económico con gente que no es del movimiento ustedes le reclaman y el presidente no cambia su actuar por eso le pregunto ¿se siente traicionada también? mire yo me vengo sentiendo traicionada desde el momento en que incluso tuvimos ese problema con Alianza País me sentí traicionada cuando vi compañeros que prefirieron defender a personas acusadas por corrupción y llamarnos traidores aquellos compañeros que decidimos permanecer en el movimiento sin que jamás hayamos tocado un dólar de los ecuatorianos y hayamos realizado nuestro trabajo con absoluta responsabilidad y compromiso ahí me sentí traicionada por todo ese discurso en contra de compañeros que un día decidimos mantenernos en el movimiento por esos traidores ahí me sentí traicionada por esos compañeros y ahora claro que me siento también decepcionada profundamente por las decisiones por cómo se han tomado las decisiones y claro que me siento decepcionada también porque el presidente del movimiento no ha decidido ejercer su rol no ha defendido a su movimiento no he escuchado a sus compañeros no he escuchado a su militancia asambleísta siento que eso esa declaración su renuncia a la coordinación siento que también tomar distancia va a renunciar en su propio panorama electoral usted puede reelegirse piensa por ejemplo ir a otra tienda política candidatizarse independientemente o insistirá en quedarse con aquellos que la han decepcionado y aquellos otros que dice usted la han traicionado yo creo que es fundamental insisto que el movimiento retome un discurso autónomo y estamos estamos trabajando precisamente generando ese debate al interno del movimiento esperamos realmente que el movimiento pueda pueda tomar nuevamente su dirección la dirección que que ha mantenido que ha tratado de mantener pese a todo pero que se ha visto debilitada precisamente por ese membrete de oficialismo cuando no hemos sido oficialistas porque no hemos tomado ninguna decisión si el movimiento realiza esos correctivos yo realmente me quedaría con mi movimiento pero si es que veo que el movimiento no tome esos correctivos yo tendré lastimosamente que tomar también una decisión no necesariamente para irme a otra tienda política realmente en este momento no estoy interesada en aquello no yo no me puedo reelegir yo ya soy una asambleísta reelecta y en este momento lo que estamos tratando de hacer es nuestro trabajo desde la presidencia de la comisión de justicia una tarea legislativa que es compleja y que la seguimos llevando con alto compromiso y creo que esa es la prioridad en este momento ya después realmente veremos si hay la posibilidad de respaldar alguna otra propuesta pero en este momento realmente mi urgencia es mi trabajo legislativo y también trabajar desde desde mi movimiento generando esa ese debate que es fundamental para que el movimiento tome decisiones correctas insisto pensando no en un gobierno que es transitorio pensando más bien en la ciudadanía pensando en la militancia pensando en el país y pensando que debemos presentar una propuesta insisto que refleje esas preocupaciones esas demandas de la ciudadanía asambleísta podemos a propósito de una pregunta que nos hace nuestro amigo Guacho Flores a través de la transmisión podemos adelantar algunos nombres de los precandidatos a las distintas dignidades del movimiento Alianza País mire esta es una decisión y un anuncio que no me compete a mí yo soy una militante del movimiento ese anuncio deberá realizarlo en su momento la dirección nacional a través de un comunicado formal muchísimas gracias asambleísta gracias por atender esta este espacio siempre es es grato que más allá de las distintas posiciones que podamos tener podamos conversar y aclararle al país los puntos de vista que para entender un poco cómo cómo están tomando a la interna las decisiones gracias asambleísta muchísimas gracias a ustedes también y un feliz martes a todos los que siguieron esta entrevista gracias muchísimas gracias son las siete de la mañana treinta y ocho minutos será la asambleísta Jimena Peña legisladora de Alianza País ex coordinadora de este movimiento ella renunció a la candidata a su a ese puesto de coordinadora del movimiento horas antes de la de la renuncia de María Paula Romo son las siete treinta y nueve seguimos en radiolacalle.com con más noticias regresamos enseguida ¿sabías que por una suscripción de sólo cuatro dólares al mes puedes formar parte de la comunidad de Radio La Calle? con tu aporte además de recibir información responsable recibirás un kit de Radio La Calle llámanos al dos cincuenta veintitrés setenta y uno o escríbenos a nuestras redes sociales Radio La Calle cuenta contigo ¿sabía usted que el WIS